Mira, ponga un corte, Fogón, tú eres invitada aquí en la red, nos caes muy bien, y es de verdad. Entonces, Fogón se lo comió en vivo y le dijo que él estaba equivocado con el contenido que estaba haciendo con Mami Jordan, porque ya ese contenido que Mami Jordan hace, no gusta y es la verdad, la gente ya no se cree esos cuentos, lo que pasa es que ella acaparaba la atención porque hacía unos shows mediáticos y la gente decía, se van a matar, se van a ser destruyendo. Crow Studios, presenta En la Red. Recuerda que si no estás en la red, no estás en nada. Amigos y sean todos bienvenidos a En la Red. Fuerte aplauso. Se escuchó fuerte ese aplauso. ¿Cuál? El tuyo, como siempre. Es que yo no debería de dañar tu intro, porque cuando yo doy mi intro, ella la daña. Ella grita. Entonces, ¡uh! Mi amor, yo soy el toque, la cereza, el pastel. ¿De cuál? De todos los pasteles. Señores, sean bienvenidos, por supuesto, aquí a En la Red. Estamos sumamente agradecidos con todos ustedes por estar siempre en sintonía con nosotros, no solo desde YouTube, sino también en Instagram. ¿Cómo estás, Marlon? Yo muy bien, gracias por la invitación. Porque si no están en la red, no están en nada. Ay, Sueli, cuéntame, ¿cómo te sientes? Yo estoy feliz, feliz, porque esta noche traemos informaciones muy buenas, y yo sé que ustedes están en casita, que se cansaron de escuchar música, se cansaron de ver lo mismo, y pusieron en la red para estar activos. También quiero agradecer a todas las personas que están siguiendo la página. Miren, esos son ustedes, diciendo, tú eres la mejor, tú eres la maldita, y gracias. También agradecer a todos ustedes que están siguiendo la página, que estamos bien activos, y mi querido Marlon tiene un concurso próximamente para regalar unas entraditas, y ustedes tienen que estar pendientes, porque eso lo vamos a estar haciendo en la página oficial de En la Red. Vamos a dejarla aquí para que ustedes sigan, y después no digan que no se lo dijimos. Sí, lo importante es que este es un concierto de salto. Ustedes saben que el TOXI está con nosotros mismos, y nosotros vamos a traer un artista internacional, que va a hacer su concierto aquí, y vamos a estar regalando esas entradas para toda la gente de En la Red. Así es, tienen que estar muy activos en las redes, porque yo sé que desde que digamos ese nombre, toditos... Todo el mundo va a querer. Exactamente, todo el mundo va a querer participar. Miren, vamos a comenzar un poquito con temas de farándula, con todo lo que está pasando con los espectáculos en las redes sociales, y es que ahorita yo estaba viendo algo que le sucedió, yo creo que ustedes lo escucharon, referente a lo que le pasó al elenco de esto, no es radio si no me equivoco, que lamentablemente le tumbaron la plataforma, se la hackearon, y Santiago Matías dio una información que investigando se dieron cuenta que este hackeo provenía desde Venezuela. Recuerden que hace unos días Tolentino hizo un comentario referente a lo que se le puede hacer a Maduro si estuviera aquí en República Dominicana, lo cual me encantaría, pero bueno... Un comentario fue una denuncia. Fue una denuncia, exactamente, fue una denuncia, que obviamente ustedes saben que Maduro está de a toque en este momento, porque él no quiere aceptar que es un dictador, lo cual sí es un dictador, entonces por supuesto él hizo todo lo posible por tomarle la plataforma. Imagínate... Y no es fácil, ¿oíste? Porque no fue cualquier hacker, o sea, fue algo fuerte, porque recuerden también que Santiago Matías en ese sentido tiene su equipo que ha trabajado en eso, y él también se ha caracterizado por eso mismo, por tener su círculo de personas que trabajan con eso, y se le ha hecho difícil recuperar esa cuenta, por lo menos en estos días él dijo que iba a estar varios días fuera del aire hasta poder recuperar la cuenta. Sí, está fuerte eso de Maduro, de verdad, que todo el mundo se quedó como con las noticias, se quedaron como chocados porque decían, guau, de Venezuela, pero en Venezuela hay mucho dinero, la gente está confundida, la gente cree que no, pero sí hay muchas cosas. Los que tienen poder tienen su dinero, exacto. Más los que tienen el poder, que son la gente del gobierno. Por ahí vi que hay una red completa de personas que se están dedicando a chivatear, como dice aquí el buen dominicano, a todos los venezolanos que están afuera y adentro, los chivatean, les mandan la información al gobierno, y el gobierno está tomando medidas en contra de eso. Sí, en estos días yo estaba hablando con mi primo y ella estaba cerca de una chica, casualmente venezolana también, ella estaba en España, en Madrid. Y la muchacha escuchó la conversación de nosotros y le dijo, fíjate a mí, por publicar cosas en mis historias, ni siquiera en su feed, por publicar cosas en sus historias, a ella le cerraron la cuenta. Porque obviamente ella etiquetaba a Maduro, etiquetaba a toda esa gente. Les digo, ellos están de a toque. Yo incluso había escuchado que tumbaron el internet. Entonces había un lugar, no recuerdo cuál fue la compañía que estaba dando internet gratis. Allá, tú dices. En Venezuela. Pero mira que la mamá de Gabriela vive en Venezuela, y evidentemente nosotros tú sabes que hacemos dos programas, uno un programa de televisión en vivo, más este, y ella le mandó el link del programa y decía restringida la página. O sea, el gobierno está restringiendo todo lo que tiene que ver con redes sociales, el TikTok, WhatsApp, todo, todo, todo lo está restringiendo para que la gente no disfruta lo que está pasando. No, y no solo eso, fíjate que él había comentado hace unos días atrás también referente a la aplicación de Telegram, que todos pudieran usar Telegram, lo cual me pareció raro. Mi mamá ya de una vez la había bajado y yo le dije, ni se te ocurra. Había otra aplicación que se llama Signal. Esa aplicación es un poco difícil de poder penetrar en esa aplicación o tú debes de hackearla. O sea, tiene muchos métodos de seguridad. El punto fue que se dieron cuenta también, pero me dio mucha rabia porque literalmente se lo dije hoy y ya mañana ya la tenían bloqueada también la aplicación de Signal. Una aplicación que de verdad es muy difícil de hackear y de clausurar. Entonces, para comunicarse es como que de repente sí, de repente no. Realmente se ha hecho muy difícil. Ya todos los venezolanos están desesperados. No me quieren imaginar los que viven allá todavía en Venezuela, cómo se ven de sentir. Entonces, bueno, han pasado demasiadas cosas. Ya también el sábado 17 va a haber una marcha a nivel mundial de todos los venezolanos que van a estar participando por esta marcha que dio María Corina Machado, que dijo que bueno, que se reunieran para hacer la fuerza. Porque de verdad que ya todo está complicado. Definitivamente no sabemos en qué vaya a terminar esto. Antes de cambiar el tema y la noticia de Esto no es radio, estuve leyendo que hubo un bochinche entre Gaby y Jony. Pero muchas personas vi esto en una página de Chisme, pero me llamó la atención los comentarios, la cual decían ese era el único programa que faltaba para que hicieran esas controversias. Señores, en ese programa hay quizás más controversias que las demás. Lo que pasa es que Santiago cuida mucho a ese tipo de talentos porque son un poquito más como de categoría, de clase y un poquito más finos. Pero yo he escuchado que ahí se dicen de todo. Pero que al final no hizo nada porque evidentemente hoy estuvo expresándose sobre cuando despidió a Amelia del edificio rojo y él decía que lo pusieron en jaque en ese momento con Estrella, Gaby y Amelia. Recuérdate que hubo un tiempo que Amelia le tiraba muchísimo a Gaby de Sangle y a Gaby Estrella y estas chicas no estaban acostumbradas a esa tiradera entre ellas mismas. Y en ese momento como que le exigieron a Santiago Matías que votara a Amelia y él se dejó llevar de la emoción y terminó votándola. Por eso fue el comentario que él dijo, voté a Amelia por alguien que no me fue fiel. Pero ¿cuál fue lo que pasó y por qué no le fue fiel? ¿Qué fue lo que ella hizo? Porque Honey después de un tiempo se fue de la plataforma. Lo que pasa es que ella no hizo escándalo. O sea, ella se fue de lo que tenía. Como hacen los verdaderos talentos, ella se fue por la puerta grande. Se fue tranquila sin hacer escándalo. Pero al final se dejó ver. ¿Por qué? Porque Amelia sí estaba dispuesta a hacer lo que sea por estar ahí. Exactamente. Pero es que tú sabes perfectamente que Honey Estrella es una persona de categoría. Lamentablemente no se puede comparar a Honey con Amelia. Él tenía que saber eso desde un principio porque se veía perfectamente como es la forma de Honey. Que no se rebaja a cualquier cosa. Entonces, yo siento que, bueno, lamentablemente se arrepintió Santiago Matías por eso. Pero para Honey lo mejor. Yo estoy haciendo toda la responsabilidad. Hay talentos que son muy ñoños. Y que a todos le quieren buscar un pelo. Y que a todos quieren, sácame de aquí y méteme aquí. Pon a este y pon a la otra. Señores, la gente, cuando uno contrata un talento, tiene que entender que simplemente tiene que ser lo que dice la palabra talento. Usted lo tiene que estar exigiendo. Y estas estrellas, Honey y Gaby, son figuras que les gusta exigir y tener como liderazgo dentro de las empresas. Por dejarse llevar, mira dónde está Amelia ahora, dando los números en aquel canal y se perdió aquí. Si en ese momento él hubiese actuado con inteligencia más fría, yo les dejo que se maten. Al final, eso es un tiempito. La gente tiene que... No, y que realmente son programas distintos y creo que no afectados. No, porque un ejemplo, aquí en este edificio hay diversos programas. Y en caso de que hubiésemos tenido problemas con algunos, ni chocamos. O sea, no nos tenemos que ver obligatoriamente. Y que digan un comentario, pues se ignora. Entonces, yo no le vi sentido de haber tomado esa decisión por una persona que no tenían el mismo roce. Ahora, si es del mismo equipo, ahí uno pone en balanza quién suma más, quién aporta más, pues déjame yo tomar una decisión. Pero no le vi en qué le afectara que ellas estuvieran trabajando en el mismo edificio. Y que lo tenía que haber pensado muy bien, porque Amelia Alcántara, evidentemente, tuvo mucho tiempo trabajando con él. En muchas temporadas. Entonces, tuvo que haber sido un poco más inteligente. Ya, déjame aguantar. Sopesó un poquito aquí y a esta yo la controlo un poquito más aquí. A lo mejor Amelia hubiese estado ahí. Ahora bien, en otra cabina también hay un bochinche. Ustedes saben que Mami Jordan ahora es comunicadora. Yo estoy loco porque espectáculo público empiece a también a montar sesiones en el podcast. Lo que pasa es que tú sabes que Mami Jordan es loca cuando le conviene. Esa no es que se va a sentar ahí en un micrófono sabiendo que va a transmitir en vivo a nivel de radio. No, ella no va a hablar cualquier loquera, porque ella ya está. A esa mujer le falta poner una cama. Una cama, el colchón, la sabon y la almohada de la policía. Bueno, estuve escuchando lo de... Que la tuvieron... Ella la citaron por Mami King. Mami King no, la mamá de Mami King, Wanda. Pero ahora el sonido... Mi amor, la real viral. Ah, perdón. Sí. Bueno, el sonido fue que ella tiró para adelante a Capricornio diciendo que le debió un dinero del programa que ellos tenían. Tenían un enredo todo loco aquí. Y nuestra querida Fogón, mi querida amiga personal, a quien amo y estimo. A mi amiga Fogón, nuestra amiga. Pero Fogón me cae bien, eh. Por eso, nuestra amiga, yo la quiero. O sea, ¿acaso tú lo dices con sarcasmo? No, yo estoy diciendo para que la gente entienda que ahora la quiero. Corte, Fogón, tú eres invitada aquí en la red. Nos caes muy bien. Y es de verdad. Entonces, Fogón se lo comió en vivo y le dijo que él estaba equivocado con el contenido que estaba haciendo con Mami Jordan. Porque ya ese contenido que Mami Jordan hace no gusta y es la verdad. La gente ya no se cree esos cuentos. Lo que pasa es que ella acaparaba la atención porque hacía unos shows mediáticos y la gente decía, se van a matar, se van a hacer esto. Y era mantida. Pero te voy a decir una cosa. Hasta mucho tiempo duró el programita este. Yo pensé que iba a durar menos. Yo pensé que iba a durar menos. O sea, me sorprendió. No, 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 pero es que ella ya se metió porque ella dijo que le robé a su marido. Mira, pero tú sabes que me dio mucha risa porque ella había dicho supuestamente que Capricornio nunca le había pagado, le había prometido en cinco meses pagarle algo. A ella le estaban pagando supuestamente como 75 mil pesos. No, mira, mira cómo, escúchame, mira cómo era la cosa. Eran 200, 225 mil, le estaba pidiendo Mami Jordan a él, pero él le dijo, mira, o sea, yo estoy comenzando, esto es un proyecto nuevo. Entonces, supuestamente ella le dijo a él, pues entonces, como yo te quiero ayudar, vamos a empezar a que me pague 100 mil pesos, de los cuales nunca se los pagó porque, obviamente, él le estaba esperando un tiempo a ver cómo reaccionaba ella en el programa, pero fíjate que dice que se lo pagó. Escucha, exacto. Él se lo pagó. Era más de 200 mil pesos. Y ella, como para no tirarle a él, le dijo, empieza pagándome 100 mil. Exacto. Como vaya evolucionando el programa, pues ahí vamos cuadrando de lo del canal de YouTube y entre y el otro. Pero Capricornio lo dijo que ella, al final, es un personaje que ella tiene y que él nunca ha tenido problemas con ella. O sea, se lleva muy bien, aparte de fuera de cámara. Ella es realmente un ser humano súper chulo. Y yo siempre la he visto de esa manera. Pues yo digo, yo no creo que esta mujer sea tan loca en vida real. Yo digo, yo no creo que ella sea así de verdad, de verdad. Bueno, no lo sé, Rick, parece falso. El tema es también que cerraron ese programa, pero van a abrir otro. Y es de ella. Este lo abrió ella en su propio canal de YouTube. Y yo sé que la gente va a ir para ella. Porque es que la gente le encanta esa vaina también. A la gente le encanta ese bochinche y ese drama. A que tú no sabes que a la gente le encanta, mi amor. ¿Qué? Las orgías, los tríos y todo eso. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque se despertó. Mi amor, pero Tequiqui apareció con unas fotos como con cinco mujeres en una cama. Ya lo sabes. Pero estoy confundida. Tú que eres más chimosa. Él subió en uno un video donde él tiene un corazoncito como roto. Pero en el baño habían como cinco mujeres. Estaba en el fondo la canción de Yailin. Pero dentro de esas cinco mujeres estaba Yailin. Obvio no much. Porque había una que se me parecía a ella que la vi de lejos como canilluita. Y con el pelo como con una así guapa. Y él tenía el grillete. Recuerda que fue hace poco que él se fue con lo del grillete. Y yo tengo entendido que a Yailin le dieron fue la visa hace como una semana. Entonces, ¿estaba Yailin? ¿No estaba Yailin? No, no estaba. ¿Por qué tú crees que ella? Acuérdate que ella hace unas semanas atrás publicó Soltera. Que ella ya está hace unos días. Ay, Dios mío, qué fuerte. Entonces, a él, obviamente, como un hombre de valor, él agarró y subió su foto con cinco al lado, mi amor. Este tipo de hombre yo lo odio. Ay, yo también. No me gusta el hombre que hace eso. ¿Y tú no te das cuenta que está más flaco? Para mí que le está cayendo un vicio, ¿viste? Te voy a decir una cosa. Lo vi más lindo. Lo vi más lindo con ese nuevo look. Me gustó quizás, hey, y digo me gustó a nivel de físico, ok. Lo que la gente no se dio cuenta fue que se cortó al cabello. Pero que lo te estoy diciendo, mi amor. Porque su nuevo look lo hace ver más bonito. Porque ya no se ve calvo. Ese rubio le hace ver muy bello. Sí, pero es para mí que se hizo algo también en la cara. Porque yo estaba viendo como las fracciones de él. Las fracciones de él. Mi amor, ¿tú sabes qué es lo que se hizo? ¿Qué? Me alejé de Yailin. Señores, Yailin es una comehombre. Se comió el pobre Agüel. Pero ¿por qué tú dices eso? Se comió a Tecachi. Mira a DJ Sammy también, como se lo comió cuando estaba con ella. Se comió a medio de Redex. Y a Yailin. ¿Será que esa amiga se lo comió? No, no. No sabemos qué pasó en ese video de ellos. No, no creo que haya pasado nada. Bueno, mi amor, nada más para hacerle la amaldad a la perversa. ¿Puede ser? No, no. Ellas son amigas. Ay, sí. Como tú y yo. Ustedes son amigas de... ¿Son amigas de... I'm a best friend? Oh. Oh. You're the best. Mira, otra persona que está también viral en las redes sociales es Ari y en su programa Viva el espectáculo, porque nosotros sí decimos los nombres de los programas, estuvieron conversando sobre las viejas comunicadoras y las nuevas comunicadoras, que evidentemente él decía como que las viejas tenían su historia. O sea, antes las comunicadoras de antes se acostaban con los productores, con los empresarios, con todo el mundo, que ahora vienen a dársela de señora. Y mucha gente lo estaba criticando por eso. ¿Qué piensas tú de Fusbeli? Que es verdad. O sea, ellas eran las reales megadivas, las reales chapeadoras, lo que pasa que con clase. Y antes no estaba el internet como está ahora. Antes la cosa era más discreta. Pero ellas son las mamás de la mamá de la mamá. O sea, que miran los hermanos. Pero claro, lo que pasa es que ellas no son unas locas viejas como las de hoy en día. Ellas tiraron a lo alto. Ellas cometieron su error, pero bien a lo alto. O sea, para nada más cerrarse a la vez. Y calladita. Lo mismo que hizo Amelia, ¿verdad? ¿Cómo? Y calladita Amelia. No, porque Amelia siempre lo dijo. No, no, exacto. O sea, pero mira un ejemplo. Amelia le llamó a la gente, puso a las mujeres a que... ¿A más rápida? No, a que las que montaran cachos tuvieran a los hombres amarrados. Si no me das cuánto, yo te voy a dar otra palabra. Pero mira un ejemplo, a Luz García. Ella hizo sus cosas. Ella entró en ese combo. Ella entró en ese combo que hasta le parió a esa persona. O sea, tú sabes, es... Hablando de parir, mi amor, ¿ustedes vieron lo de Vaquero también? Que va por su decimo segundo hijo. Pero eso lo hablamos ayer, linda, pero tú estás como mal. Es que yo quedé loca. La gripe la crece. No, pero yo no quiero volver a hablar porque ¿cómo un muchacho va a tener 12 muchachos? ¡Ay, Dios mío, señor! Va a que oro. Donde pone el ojo, pone la pala. Mira, otro también que está por ahí en las redes sociales y volvió... Después que estuvo un tiempo enfermo, que es nuestro querido Daniel Zarco, también venezolano. También venezolano dominicano, que se volvió supermeral aquí en las redes hace mucho tiempo. Daniel como que consolidó su carrera o terminó de como afianzarla con el trabajo que hizo en República Dominicana. Y hace un tiempo estuvo trabajando en Telemundo y él vuelve a su casa otra vez. ¿Qué te parece eso? Ay, me parece súper bien porque todos sabemos que Daniel Zarco es un conductor demasiado buenísimo. Una verdadera referencia de la República Dominicana. Me encanta. De verdad que sí. Y bueno, cuando él estuvo aquí, yo siento... ¿Cuál es el programa que él estuvo en el último cuando vivía aquí en República Dominicana? ¿Era quizá el español que lo estaba? No, era otro. El último es el de Karenyapol, que es Casados en Caos. Que eso fue, tenía entendido. Ah, cumplió las temporadas. Hasta que él se fue. Y vuelve otra vez la temporada de Casados en Caos. No sé si con él, pero bueno. Y van a hacer como una guerra de los sexos. Que él iba a estar participando y no sé qué fue lo que pasó. No, parece que no dio... Pero aquí, aquí. Hicieron una copia. Pero ¿qué pasó? No, eso fue una nueva temporada. Y recuerden que, bueno, estos proyectos fueron muy famosos en los años 90, 95. En 2000. Eso parece los otros días. Él tuvo su momento fuerte en Venezuela. Y hacerlo aquí conlleva tiempo. Y aparte de eso, recuerden que la guerra de los sexos invitaba a artistas internacionales. O sea, es una logística más fuerte que evidentemente hacerlo en República Dominicana no conviene. Tenía un programa con tanto tiempo. Por eso fue que también él se retiró de los medios de comunicación de acá. Porque hubo un momento en el que sintió que no era tan factible como lo que le estaban ofreciendo afuera en Estados Unidos. Que fue justamente en uno de esos programas. Que era en el hoy, ese mismo. Ese programa, cuando él dijo que le iban a pagar tanto, él dijo, voy a dejar todo y me voy para allá. Pero por supuesto, ¿no digo yo? Sí, ahora mismo regresa para ese mismo programa. Para que tú veas. ¿Cuánto le estarán ofertando? Porque mira, Daniel Zarcoz es fuerte, ¿oíste? Ese hombre. Bueno, la trayectoria que él tiene, yo me imagino que ya él no está cobrando dos pesos. O sea, ya es una persona que de verdad, aparte de ser muy querida, es muy profesional. Demasiado. Y yo considero que él debe de estar en un renglón medio cariñoso. Y que acuérdate que para los comunicadores y los artistas, vamos a decirlo de esta manera, desaparecerse por un tiempo de los medios de comunicación cuesta mucho. O sea, claro que todo el mundo sabe quién es Daniel Zarcoz. Pero si tú no estás en un medio de comunicación como la gente, la gente se olvida. Y más en República Dominicana. Pero no, no te crea. Porque es que ya las personas que tienen su trayectoria hoy en día en los medios de comunicación se pueden dar el lujo de desaparecerse. Por ejemplo, una Tania Váez. La vimos durante mucho tiempo en su mismo programa Hola Gente. Ella decidió retirarse y simplemente después se dedicó a hacer videítos con sus nietos, con su hija en Instagram. Y después la vi que estaba dedicada a un proyecto de joyerías que nada más ella se la compraba porque bastante caras, unos anillos artesanales y eso. Pero ella si vuelve mañana, ella tiene su público independientemente de todo. Porque estamos hablando de personas que ya hicieron su nombre y se acostaron a dormir. Sí, pero es fuerte eso. Es fuerte. Y te voy a decir una cosa. Para ese tipo de profesionales no hay competencia. Porque independientemente de todo, aunque hoy en día salgan a la luz muchos comunicadores o influencers, lo de calidad es calidad. Ellos hacen sus diligencias así como Chedi García. Ella es un vivo ejemplo. Chedi puede pasar un año entero sin grabar una película, pero cuando la ponen, la va a ir. Claro, claro, claro que sí. Señores. Antes de cerrar, bueno, en el caso yo quería tocar lo temprano de lo que pasó con la teniente. Ay, Dios mío. Ayer que estábamos hablando, ¿se acuerdan? Ayer estábamos hablando de la chica que se lanzó de un cuarto piso con su hija de cinco años y hoy pasó otro caso de otra madre que mató a su hija también. La descapitó. Yo vi las imágenes en plazo. No, y lo peor de todo fue... Yo vi las imágenes crudas. ¿En serio? ¿A dónde? Y me quedó eso copiado en la cabeza y de verdad yo digo, wow, no entiendo cómo una gente puede llegar a esos extremos. Lo que más me sorprendió fue decir que ella dijo que ella estaba orando en su casa y que una vecina fue a buscar a la niña para peinarle y que ella no sabe nada. Y sin llorar. Escúchame, que eso es lo que te iba a comentar, que estuve leyendo diferentes noticias porque bueno, evidentemente cuando son casos así, los periodistas se emocionan mucho y quieren abarcar todo lo del caso. Uno de los vecinos de esa misma zona decía y contaba que hace un tiempo una persona se había matado en esa misma casa. ¿En serio? O sea que vamos a decirlo, las cosas espirituales en este país están muy, muy fuertes. Estamos viviendo no solamente en República Dominicana, sino en el mundo energías muy fuertes que que muchas personas no entienden, aunque no voy a justificar el hecho y no voy a decir que ella tenía, que ella estaba poseída porque yo no trabajo con nada de eso, pero lo que sí puedo decir es que de que vuelan, vuelan. Yo quiero hacerle una pregunta, bueno, tú que eres de aquí, los muchachos que están viendo también, eso que se celebra de lo de los diablos cajuelos, o sea, a base de que... No, porque cuando se celebra veo muchos comentarios de la gente que dicen, dejen de celebrar eso, dejen de celebrar eso. Pero yo considero que, mira, te voy a hablar un ejemplo neutral. Yo considero que peor es celebrar Halloween. Sí, en verdad, sí. Porque el carnaval es una fiesta ya tradicional, como un ejemplo ustedes tengan, una tradicional, esa es una que nos caracteriza a nosotros los dominicanos, porque refleja lo que es la cultura, lo que nos gusta a nosotros, o sea, es algo muy diferente. Ahora bien, yo en vez de hablar del carnaval, te hablaría mejor de Halloween, que ahí hay muchas personas que invocan, que aprovechan que hay máscaras para hacer rituales. El año pasado, el año antepasado, había una fiesta que iban a hacer, que se estaba difundiendo, que se llamaba así como Satanás, y eso lo cerraron, porque hubo mucha gente que atacó a ese personal diciéndole, ¿cómo ustedes van a hacer una fiesta de Halloween que se llama como Satanás? Y que te voy a decir algo, que Halloween es algo que se celebra en los Estados Unidos, pero ya lamentablemente muchos países, incluyendo aquí a los dominicanos, lo han cogido también para nosotros hacer de que esa fiesta, esa tradición, lo cual no nos corresponde. Exactamente. Entonces, en vez de mencionar el carnaval, yo mencionaría Halloween. Lo que tú dices de los diablos abuelos, eso es una práctica que lo hacen en todos los carnavales. Ahora bien, eso ha sido significado hasta en Brasil, o sea, yo creo que la palabra está como mal empleada también, porque evidentemente... Sí, por eso te pregunto, porque tenía la confusión. ...se debería mostrar lo que representa el país. Ahora bien, como el demonio y la maldad está en cualquier lugar, yo siento que hay personas que se identifican con eso y los hacen, porque en Venezuela también lo hacen. Hay máscaras parecidas a las de aquí también, con cara de demonio. Yo creo que... Sí, nos vamos a eso, es un tema muy largo, porque mira, te voy a hablar del 2 de noviembre, que es el Día de los Muertos. Cuando mencionamos el martes 13, el famoso martes 13, hay muchas personas que utilizan esos días para hacer cosas, porque existe lo bueno y existe lo malo. Dentro de los números de colores está el negro, está el gris, o sea, así es en la vida real. Van a haber personas creyentes de Dios y otras creyentes de otro tipo de figuras. ¿Entiendes? Ahora bien, con ese comentario que tú dijiste, me llegó a la cabeza una persona. Hay una persona que vive promulgando, yo promulgo mucho lo de Dios, porque de verdad creo que me gusta mucho. Pero hay gente que te insulta, te maldice, te tira sapos y culebras y después te dicen, porque yo soy hija de Dios. Usted no es hija de Dios, usted es hija del diablo. Usted es hija del mismísimo demonio. Usted no es hija de nadie. Usted no puede venir primero a Dios y después lanza sapos y culebras. Ahora, yo lo que sé que son hijos de Dios son todos ustedes que siguen este programa maravilloso, porque yo sé que tenemos la misma creencia de que este programa sí vale la pena y de verdad queremos agradecerle y que dejen debajo de este video comentarios de qué tipo de tema ustedes quieren que nosotros hablemos, porque esto de la religión no se puede hablar con mucha gente, porque no todo el mundo lo entiende. Lo que es religión, política, deporte, es algo muy delicado, pero a veces es bueno uno debatir este tipo de temas, porque uno aprende de las otras personas, porque cada quien tiene diferentes creencias. Entonces, debajo de este video, dejen de qué tema ustedes quieren que nosotros hablemos la próxima semana, que nosotros encantadísimos, mi amor, nos ponemos a leer para venir con algo aquí en el cerebro de referencia y aquí nos debatimos el tema. Así es. Bueno, señores, ya hemos llegado al final de este grandioso video, así que recordándoles también que si quieren comerse una rica tilapia y no la tilapia de Toxie. Pero ¿por qué tú haces así? Ay, estaba bebiendo agua. Así es, señores, la tilapia de Toxie, ¿cómo es que...? La tilapia de Toxie, sí. Ah, ok. Cada vez que digo eso. Pero yo quiero saber de cuándo a qué es que ustedes están sacando este anuncio. O sea, ¿cuándo está hablando de la tilapia de Toxie? Entre ellos la tilapia y es uno de los pecados que los dominicanos más consumen. Exactamente. Lo que pasa es que yo lo digo y me recuerdo a Isbeli, no sé por qué. Pero también tenemos a nuestra gente de Yuyus, que por supuesto están aquí activos. Aquí le vamos a dar las redes sociales para que vean de qué le estoy hablando. Esta es una comida excelente, divina, por supuesto, de Santo Domingo Oeste. Y si te encuentras en Distrito Nacional, también te lo envían. Sabes también, cuando yo hablo de IGM, muebles personalizados, yo pienso en ti, porque pareces una tabla. Y IGM tiene muebles personalizados con pino tratado, pino americano, como usted quiera. Ah, pero si yo soy tratando así. En pantalla, en pantalla, te voy a dejar el Instagram para que le des un check it out y veas todos los artículos que ellos han hecho personalizados. Y ustedes también seleccionen y cambien esa sala, que ella está fea. ¿Y tú sabes cuándo yo me acuerdo de ti? ¿Cuándo? Cuando yo veo esos camarones de fengos en esos mocos. ¿Y por qué? Yo paro con camarones. Me parece un camarón. ¿Y tú sabes cuándo yo me acuerdo de ti? Cuando veo a tu amiga venezolana hablando en México. Señores, nos vemos próximos. Recuerda que si no están en la red, no están en nada. Crow Studios presenta En La Red. Recuerda que si no estás en la red, no estás en nada. R.